Cuasar TV, las noticias en breve. Esta tarde noche estudiantes normalistas quemaron dos neumáticos fuera de Palacio de Gobierno en la avenida Madero, obstruyendo la vialidad de la capital michoacana. El intenso humo activó las alarmas de las autoridades quienes se hicieron presentes en el lugar. Al ver la llegada de los elementos de auxilio y las fuerzas de seguridad, los manifestantes salieron corriendo al centro histórico. Elementos de protección civil de Morelia apagaron el fuego y decomisaron 15 llantas que tenían en sus manos los estudiantes. De momento no hay ninguna persona detenida y elementos de fuerza ciudadana reabrieron la circulación en el primer cuadro de la ciudad. Para Cuasar TV, César Hernández.